Bueno, la Red CREER es un espacio multiactual y colaborativo que trabaja con más de 100 organizaciones en diferentes partes del país y lo que nosotros tenemos por propósito, por objetivo, es trabajar en la inclusión socioeconómica de personas que están o estuvieron privadas de su libertad. En ese sentido, venimos desarrollando varias iniciativas que tienen que ver con desarrollar habilidades técnicas y habilidades socioemocionales para esta población, poder apoyar y acompañar proyectos productivos y trabajar colaborativamente con el sector público, con el sector social y con las empresas para poder generar oportunidades reales para esta población. Nosotros ahora venimos acá a Río Cuarto, un poco convocados también por Cookmaster, que es una empresa que trabaja dentro de la red, que forma parte y que fue también una de las impulsoras de este espacio, que viene a tener también algunos diálogos con el Servicio Penitenciario local de Río Cuarto, con la intención de pensar de qué manera con las organizaciones que ya vienen trabajando acá, podamos desarrollar esta iniciativa que nació en Provincia de Buenos Aires y que ese modelo que debemos poder seguir replicando hacia el interior del país. Y bueno, Río Cuarto es parte de nuestro objetivo. Así que bueno, venimos a ver y hablar con las organizaciones para ver qué podemos hacer. ¿Qué resultados han tenido en la Provincia de Buenos Aires? Y son resultados bastante interesantes, números muy lindos, porque bueno, solamente en el año pasado, en lo que tiene que ver con formaciones específicamente, logramos formar a más de, en realidad casi mil chicos en lo que es oficio, más de 800 chicos en habilidades socioemocionales, personas que están en contextos de encierro y personas liberadas. Así que el alcance en capacitaciones es bastante superador. Y con lo que tiene que ver con proyectos productivos que fuimos acompañando, son más de 120 los proyectos productivos que venimos acompañando en diferentes partes del país, de los cuales impactaron en más de 300 personas liberadas. Así que es un número que es bastante interesante y que esto lo venimos llevando también hacia otras partes en provincias como Mendoza, como Salta, como Jujuy, como Misiones. Y bueno, la intención es poder seguir abriendo estos espacios y habilitar estos diálogos con organizaciones también de otras partes. Florencia, sabemos que bueno, como decías recién, están recién desembarcando, trayendo el proyecto, pero ¿qué es uno lo que tiene que saber como sociedad? Sabemos que por ahí hay muchos prejuicios, muchas ideas previas, y por ahí no vamos a ser parte todos de esta red, pero queremos por ahí inculcar las ideas más importantes. ¿Qué uno tiene que saber como sociedad para con las personas que recién salen de la cárcel, para con las personas que también están transitando su proceso carcelario? Está muy bueno que me consultes eso porque es algo que también trabajamos desde la red, que tiene que ver con la estigmatización que hay sobre esta población, que muchas veces hay mucha desinformación, no conocemos en profundidad cuál es el contexto que los llevó, digamos, a que una persona esté privada de su libertad, y que muchas veces el contexto también carcelario no está bien traducido en los medios de comunicación, entonces es muy importante tener un conocimiento más real y más tangible de lo que sucede con estas personas, y que creemos desde la red que es muy importante que toda la sociedad se comprometa con esta situación, porque hay una problemática sobre la que tenemos que seguir trabajando y fortaleciendo, porque hay un montón de organizaciones que se están comprometiendo cada vez más con esta problemática, porque saben que es muy importante generar un cambio, si nosotros seguimos estigmatizando a esta población, seguimos sin darles oportunidades, porque tal vez nunca tuvieron una oportunidad real en su vida, previo a una instancia carcelaria, eso no lo vamos a poder transformar, no vamos a poder generar un cambio, y si nosotros modificamos y damos oportunidades, hacemos que esa persona deje de recurrir a lo que lo llevó a esa instancia, entonces es muy importante colaborar con eso, por eso desde la red tenemos este objetivo, que es trabajar y disminuir los niveles de reincidencia, que colabora a su vez con la seguridad, y por eso es muy importante que cada vez más personas conozcan, no solo el trabajo que nosotros hacemos como red, no solo el trabajo de las organizaciones puntualmente, sino lo que pasa con esta población, y por qué es tan importante colaborar con ellos.